Sorprender, no sé si sorprender, pero sí es verdad que es un jugador que todavía está bien, está vigente. Le puede dar bastante a San Lorenzo y en los años que ha jugado en España siempre ha sido un futbolista diferente y por lo que entiendo le apasiona el fútbol argentino y ojalá le vaya bien para que pueda abrir puerta a otros chicos que quieran venir. Me parece bárbaro, no solo que vayamos nosotros para allá, sino que vengan ellos para acá y sería bueno para el fútbol que le vaya bien y que él tenga una buena imagen de nuestro fútbol. Por lo pronto, la verdad que es de agradecer que haya elegido venir a jugar a Argentina porque es un futbolista que creo que todavía está vigente.